¿Qué es la aplicación correcta de la Constitución? No es la función de la Procuraduría General del Estado, que definitivamente es quien defiende al Estado y defensa a través de las instituciones públicas, ¿no es cierto? Son los defensores a sí mismos de las instituciones y tienen que llevar un trabajo coordinado dentro de la Procuraduría con las asesorías jurídicas en las diferentes instituciones. Este es un espacio para compartir experiencias y despegar todas las dudas sobre situaciones problemáticas, sobre conflictos jurídicos que mantengan en cada una de nuestras instituciones. Entonces, a fin de, como lo dijo el presentador, socializar cuál es la función y la gestión que realiza la Procuraduría General del Estado a través de su división regional del OPA. No vamos a quitarles mucho tiempo. Esperamos hacer una, primero una presentación de cuáles son las obligaciones, las facultades, las potestades que pide la Procuraduría General del Estado. Y luego a ver si hacemos una plenaria, a fin de que ustedes nos puedan sugerir o nos puedan hacer conocer sus inquietudes respecto al accionar de la Procuraduría y respecto al patrocinio jurídico, que es una de las principales funciones que tiene este organismo de control. Permítanme indicarles que la Procuraduría General del OPA está creada desde el año 2004, desde marzo del 2004, con su sede en la ciudad de OPA y con jurisdicción tanto en la provincia de OPA como en la provincia de Zamora, Chichique. Nosotros tenemos una oficina acá, tenemos una oficina de patrocinio, lamentablemente no tenemos el personal de planta para atender esta oficina acá en Zamora, pero tenemos buenas noticias, posiblemente para los primeros, si no es enero, para febrero del próximo año, cortaremos ya con personal nombrado exclusivamente para atender los casos de la provincia de Zamora. Actualmente lo que estamos haciendo es, a través de nuestros abogados en Roja, participamos en los procesos que se manejan en la provincia de Zamora y asistimos a diferentes actuaciones judiciales. Pero a partir del próximo año, contaremos ya con un personal necesario para que puedan atender ya los casos exclusivos de la provincia de Zamora. Bien. La Procuraduría General del Estado es un organismo de control. Tiene como función principal el patrocinio jurídico, el asesoramiento jurídico a través de la solución de consultas con carácter vinculante. Tiene también potestades de delegación del patrocinio a los diferentes abogados. También cuenta con responsabilidades en cuanto al control posterior de los procesos de contratación pública y también cuenta con un servicio de mediación.